¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, cada día más o menos. Bueno, total, que estamos tejiendo un arbolito navideño, que es majo, es majo él, y hoy yo creo que le hacemos el tapetillo de la tierra, creo que sería lo más sensato. Hoy hacemos la tierra, ¿parece bien? ¡Ay, estoy muy orgullosa! ¡No sé! ¡Ah, tengo dudas! Ahora lo comento con vosotras como... ¡Aire! Vamos a tejer... Bueno, que soy Esther, que tejo y charlo, que charlo mucho. No hace falta que me lo digas sin comentarios, que ya lo sé. Simplemente apaga y vámonos. Y eso. Y vamos a tejer. ¡Qué pan! ¡Hola! Pues aquí estoy con eso todavía por terminar. ¿Qué pasa? Sí, así soy y así seguiré. No lo arreglaremos. Sí, ya lo sé. No, que no va así, pero es igual. A ver, antes de continuar, ¿cómo va el asuntillo? Esto va a ir así, más o menos. Por lo tanto, yo diría que ya le viene. Yo diría que ya le viene. ¿Veis? Se le estoy poniendo como a medio centímetro para abajo. Vale. Igual le hacemos otra vuelta para... Venga, va. Le hacemos otra vuelta. ¿Dónde nos quedamos? En ocho puntos y un aumento. Pues venga, vamos a hacer la vuelta 45, solo para mi tranquilidad, de punto por punto. ¿Qué pasa? Y seguimos estando en 30. Es solo para que el arbolito esté como más hacia arriba y se vea más tronco en la macetilla. ¿Vale? Solo por eso. Solo, justo por eso. Ay, pues reina, hoy no tengo nada mucho, nada mucho, muchas cosas que decir. Ayer el niño me viene a las, no sé, a las 5 de la tarde y me dice, mami, ¿qué te importaría mucho subirme a la ciudad? Va a ser media horita, no sé qué. Digo, uy, sí, cariño, cuando quieras, solo faltaría. Pero yo tengo muy presente que mi madre me decía, a los amigos solo los ves los fines de semana. Yo no, yo no estoy para viajes y viajecitos. Si te he llevado a la escuela, ya tienes suficiente. Si quieres, te recojo de la escuela más tarde, pero no te voy a hacer más viajes. Bueno, pues lo tenía muy claro y me molestaba mucho. Y como mi hijo está en las mismas que yo, que no hay, ¿cómo se dice? Autobús, bueno, no hay transporte público para llegar a la ciudad aquí. Y, uy, que no me había acordado, que lo había, y yo, ¿por qué lo había cortado? Ah, porque me lo llevé, no me acordaba. Y iba a decir, ¿qué pasa? Es que me lo llevé al coche, porque, bueno, esto ya os lo explico luego, un momento. Es que, ¿ves que os decía que no tenía nada que explicar? Pues os he engañado, os he engañado. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, pues esto le digo, claro que sí, y además aproveché para ir de compras. Pues hice un pollo el ridículo, porque está en el coche y le digo al, bueno, un ridículo, a las, justo recogerlo al niño le digo, oye, ¿te apetece que hagamos salmón de segundo? Y me dice, venga, sí, mami, salmón. Claro, para el ketchup, ya lo sabéis. Y os lo conté, lo del salmón y el ketchup. Bueno, pues eso. Y llego a casa y digo, el niño me ha dicho que sí al salmón. Y mi marido, ojo y platico, sí, sí. Oye, pues llego arriba y os podéis creer que no tenía salmón en la nevera, ni en el congelador. Vamos, que lo compro congelado. No había. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Y claro, es una decepción muy grande, porque cuando le dices esto y empiezan a salivar, luego cuando les dices, oye, pues no hay salmón, os toca pechuga de pollo. Y, ¿qué os digas? Se quedaron así, un poco como decepcionados. Y digo, bueno, pues hoy compro, mira, le dije al marido, te hago para cenar. Y dice, no, no, que hoy para cenar, otra cosa más ligera, porque casi que el marido es cenar, ir a dormir. Y no, y además cena tardísimo y no, que no, que no, que no es lo suyo. Bueno, ¿dónde estaba yo? Ah, bueno, pues esto que lo subía a la ciudad, teóricamente lo tenía que subir a las 7 de la tarde, tarde, 7 de la tarde, reinas. Pues no, 7 de la tarde, nada. Eran las 8 menos cuarto, que lo subía. Y digo, cariño, ¿pero qué vais a hacer? Y dice, media horita, ya te digo, media horita. Pues total, yo me iba a comprar y él esto. Vuelta 46, 6. Es aquí donde tengo la duda. Tengo que volverme a mirar el trastecito este. Venga, usted para acá. Total, por lo que queda en el convento. ¿Me arriesgo? Yo creo que sí, me voy a arriesgar. Igual le cambio el color y le pongo un color tierra, más que le cambio el color, no hace falta. Total, tampoco se va a ver. Y luego le podéis poner decoracióncita y toda la gaitada. Tampoco se va a ver. Aire, que viene de algo aire. Que es un pueblo de aquí, donde hay un aeropuerto. Que lo sepáis. Venga, pues vuelta 47. Vamos a tejer. Pues no lo sé muy bien. Bien, primero lo tejemos y luego lo apunto. Bueno, no quiero borrarlo. Voy a probar con un punto y un aumento. Y lo voy a probar en blo. El punto ya lo tengo, no lo voy a deshacer. Pero lo debería deshacer porque no es blo. Va, Esther. Blo. Que no cuesta nada. Primero lo miramos. Si vemos que no queda, oye, no queda. Si se me queda bamboleante, pues entonces no es molón. No es molón. Es que no me queda muy claro si hacerle un punto o un aumento. O dos puntos y un aumento. Vamos a ir viendo. ¿Vale? De momento, ya os digo. Empezamos con un punto y un aumento. Y a ver qué pasa. Igual luego vemos que no casa. Y debe ser dos puntos. Hay todo aumentos. O yo qué sé. Iremos viendo. Iremos viendo porque ahora vamos a hacer la tierra. Ay, venga, Esther. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Pues lo que os decía. Que ayer, en previsión de que el niño llegara tardísimo a la escuela. Ah, hablando de la escuela. Salimos en la prensa. Esto es genial. Precioso. Perfecto. Perfecto. Bien. Os cuento una cosa. Es que, claro. Yo digo que no tengo nada que decir. Pero se enlazan los temas. Se enlazan solos. Yo no quiero. Pero ellos se enlazan. ¿No lo veis? Yo a mí lo veo. Ahora me he recolocado en la silla. Por eso me he ido. Bueno, pues lo que os decía. Mira, en previsión de que el niño tardase, Dios y ayuda, media horilla como ayer, en esto. A ver cómo queda. Yo creo que lo hemos acertado de momento. ¿Veis? Queda levantadito y queda muy mono. Venga, va. Se lo vamos comprando. Pues me llevé el arbolito navideño diciendo, ¡oh! Lo termino seguro. Pues no hice ni media vuelta. Mirad. Hice, estaba por aquí. No. Sí. No. ¿Dónde está el cambio? Está aquí, ¿verdad? Está por aquí aproximadamente. Hice esto. Nada. Miseryita y compañía. Precisamente, se aparcó. Este es el aumento. Pues el punto. Tenía aparcado el coche del profesor de alemán al lado. Y me pegó un susto el niño. Que el profesor... Ay, es punto en bloc. Que el profesor me miró diciendo... Está yo concentradísima tejiendo. Y de repente se abre la puerta de la parte de atrás del conductor. Un susto. Era mi hijo. Bueno, pues más. Que salimos en prensa. El artículo está en catalán, pero nos lo han... A ver. Ayer, a las 10 de la noche, mi hijo me... Todavía no deberían ser las 10 porque me envía un WhatsApp y me dice, mami, me acabo de enterar que mañana un grupo clase de mi instituto no va a ir a la escuela porque tiene coronavirus. Digo, no me digas, cariño, ¿estás seguro? ¿Qué puedes subir? Porque no me encuentro bien. Es un poquito paranoico. Es de la familia. Ya lo perdonaréis. Quererlo mucho. Bueno, pues necesitaba un poquillo, ostras, que va a ir a la escuela donde no estaba a gusto y de hecho hoy ir a la escuela le ha resultado bastante inquietante. Yo ayer es que ayer le decía, bueno, tranquilo, se tiene que ir a la escuela, es un grupo, no sé qué, no sé cuántos, pero aún así luego pensé, sí, mira, a mí que me digan lo mismo, que me digan estate tranquila y lo que sea, pero yo no soy la que tengo que ir a la escuela, en una escuela donde hay personas infectadas, seguro. Perdón, perdonad que os diga, perdonad que os diga, por mucho que le dijese, estate tranquilo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues lo primero que hizo la Esther, que soy yo, es, oye, informarse. Digo, ¿de dónde has sacado la información? Porque igual es algún grupo de estos que dice, uy, si digo que tengo coronavirus me ahorro ir a la escuela, ¿sabes esto? Y me dice, pues me lo ha dicho tal niño, tal niño y tal niño. Digo, yo, ¿cómo puede ser tantos niños que te lo digan? Digo, bueno, pues mira, como en el grupo de padres no se ha hablado de esto, es un grupo de padres súper restringido, muy correcto, no se habla de nada que no salga, que no sea de la escuela. Está muy bien organizado, si alguien se desvía, le paran rápido los pies, está muy bien organizado. Pues total, eran ya las 10, cuando ya había más o menos tranquilizado al niño, digo, pues deja que me pregunte. Pues yo pregunto, oye, me acaba de llegar una información al respecto de que uno de los grupos de segundo de la ESO no va a ir mañana a la escuela, porque hay un alumno con coronavirus. Y luego pregunté, ¿es un bulo? ¿Alguien me puede decir algo real? ¿Por qué? Porque en ese grupo hay la administradora del grupo, que es como nuestra delegada de clase, ¿vale? Que es la que tiene la opción, la única que tiene la potestad de hablarlo con el AMPA y hablarlo con la dirección. Y vi sobre las 10 y cuarto, una cosa así, que esta chiqueta había visto mi mensaje. Un padre dijo que era mentira y dos o tres padres dijeron, yo no sé nada. Digo, bueno, vale, pues de acuerdo. Pues hoy nos levantamos y en el grupo de WhatsApp, lo primero, está en catalán, quererme mucho. Bueno, mira, otro comentario. Uy, ahora te contesto, Maite, un segundo, que te he dejado en visto. Uy, calla, no puedo dejar en visto a Maite. Un besazo, pic, pic, pic. Hala, ya está, solo le he puesto besos. A ver, ¿dónde está? Ah, toma por el saco. Ah, aquí, en el grupo de las estos, brote de al menos 49 positivos en una residencia. Vale, vale, de acuerdo. El Segre es uno de los dos periódicos que es de la ciudad, ¿vale? Pero si vais a un ladito, dice, un contagiado en el Joan Oro, que es el instituto donde va el niño, obliga a confinar toda una clase. Un grupo de la ESO del Instituto Joan Oro de Lleida se convirtió ayer en el primero de la demarcación, que está en cuarentena, al haber dado positivo un alumno en una prueba PCR. Me estáis diciendo que esto no nos lo tenían que advertir. Me estáis diciendo que esto nos hemos tenido que enterar por la prensa. Estoy enfadada, estoy enfadada. Oye, esto no es normal, tanto el marido como yo no lo vemos normal. Por eso yo pregunté y por eso nadie dijo nada. Es más, un padre dijo que era falso. Y claro, en prensa, ¿yo qué queréis que os diga? Lo entiendo, entiendo muy bien que la prensa esté muy enterada, pero por favor, por favor, ¿qué es esto? Que, mira, sí, no es un grupo, no es nuestro grupo, pero es nuestro instituto. Yo, perdonad, no sé qué criterios ha seguido la dirección de no avisar a los padres, pero estoy enfadada. Yo sí estoy enfadada al respecto de esto. A la voz, reinas, ya tenemos la base. Ya, ahora voy a trabajar en puntos sin blu. Y lo apunto, ¿eh? Y lo apunto porque me gusta. Me queda... ¿No lo... ¿Veis? Así. Muy bien, muy bien, este es que es muy bonito. A ver... ¡Oh, qué mono! ¡Qué mono! Venga, una vueltita más y... ¡Uy! Igual no le cabe ni una vuelta, ¿eh? Igual solo media vuelta. A ver, que la tengo que apuntar. Un punto, un aumento. Y aquí vamos a hacer media vuelta porque... Mirad qué justico le viene esto ya, ¿eh? Está un poquillo chiquirrín, chiquirrán, pero le viene muy justito. Yo creo que ya una vuelta entera seguro que no hacemos. Ahora, la vuelta 47. Vamos a ver. Será de... ¡Ay! En blu. ¡Uy! Ahora quería poner dos os. Madre, en blu. ¿Vale? Venga, dos puntos, un aumento. Pero vamos a ver si hacemos solo media vuelta. Porque iremos mirando. Pero estamos aquí a la expectativa de lo que nos quepa. No podemos hacerlo mucho más grande. Pues, reinas, esto es lo que ha pasado. Yo creí que... Si os tengo que ser sincera, hay padres que dicen que no lo han comentado para que no haya alarmismo. Y hay padres que dicen que es una falta de respeto al resto de los padres y de los alumnos que nos hayamos tenido que enterar por la prensa. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo estoy porque creo que era suficientemente importante. ¿Cómo? A ver si nos está quedando demasiado arriba esto ahora. No, venga. Como para que nos hiciesen un comunicado. Yo, vamos, esto es mi opinión. Igual soy muy exagerada, que también puede ser. Pero un comunicado... Me está quedando bamboleante. Me cago en sesón. ¿Lo veis bamboleante o soy yo que...? A ver cómo nos queda. Que hemos hecho un cuarto. Y a ver si ya encaja. No, todavía podemos hacer un poquillo más. Pues esto es uno, reinas. No sé qué es que tenemos una suerte. Tenemos una suerte. Pero bueno. Que no. A ver, no se termina el mundo. El niño ha ido el instituto. Ni por un momento... Bueno, sí. A mí sí. Por un momento se me pasó por la cabeza decir... Hasta que no esté todo más tranquilo. De aquí no se mueve el niño y no vamos al instituto. Pero tampoco quería ser yo así. Ahora quiero escuchar la opinión de un padre hablado y es doctor. Y creo que he hablado diciendo... Tampoco hace falta exagerar. Voy a ver la opinión porque... Más que nada me interesa al respecto de lo que ha dicho. Yo creo que si no afecta directamente a nuestros hijos es una manera de evitar el alarmismo. Todo que estaría bien que mínimamente nos informaran. Pero si nos ponemos en su lugar es una situación nueva y complicada de gestionar. Pues sí. Es una situación nueva, complicada de gestionar. Y cualquier... A ver, evidentemente. Y además acaban de empezar todo lo que quieras. Pero... No sé. Un poquillo de información a los padres. Porque estamos a media mañana. A ver. Son las 12. Y comunicado de la escuela. Cero patatero. Ya podían haber dicho... Estoy mirando a ver si... Digo cero patatero. Luego te miro, Carmen. Que ahora veo un correo electrónico nuevo. Ay, ay, ay. Qué estrés. Ahora me he perdido de aquí. Un momento. Estos son los puntos y este es el aumento. Pues no sé. Esto es uno, reinas. Uy, que casi estoy en la mitad. Dejarme mirar a ver cómo va. Porque igual sí que se tiene que tejer toda la vuelta. Pero igual no le cabe. Ve. ¿Ves? 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 Como... Yo creo que ya vamos. Ya estamos, eh. Ya estamos. Reinas. Corre. Que tengo que hacer esto, eh. A ver si hoy el niño tarda. ¿Ves? Hoy sí necesitaría que el niño tarda. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a hacerle un punto raso. ¿Cuántos puntos he hecho? Un, dos, tres, cuatro, cinco. No. A ver. Un, dos, uno. Un, dos, dos. Un, dos, no. Un, dos, uno. Un, dos, dos, os. Un, dos, tres. Un, dos, cuatro. Un, dos, cinco. Un, dos, seis. Pues venga. He hecho por seis y parar. ¿Vale? Solo he llegado a seis. Y ahora le voy a hacer un punto raso. Para cerrarlo. ¿Por qué? Porque no quiero más. Ya está. Dame más limoncas. Veinticuatro horas más. ¿Os acordáis? De momento lo dejo así. Le voy a quitar el marcadorcito. Y ahora ya no sé dónde empezaba una cosa y dónde terminaba la otra. Y lo voy a volver a comprobar. Sí, 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 sí. Ya tiene suficiente. Of course. Que yes. Oye, ya sé que la planta E.T. Claro, ahora me falta todo esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, 19 minutos. Bueno, pero no os preocupéis que hay más cosas. Bueno, tengo que rellenarlo. Esto bien rellenado. ¿Dónde está el relleno? Ay, iba a decir, se me ha terminado, pero no. Se me había volcado la bolsa. Vente para aquí. Pues, reinas. No sé. Esto es uno. Tal como dice ese padre, que es una situación nueva y que tenemos que estar así dándole un voto de confianza a la escuela. Pero ya no es una situación nueva. Esto no, porque hace seis meses que existe. Llevan ya unos cuantos meses preparando la vuelta al cole. Y además llevan, pues, desde hace 15 días o no, hace más de un mes que saben que si hay un positivo en la escuela, la clase del positivo quedará confinada. Pues, me extraña tanto que no hayan hecho un protocolo de información al resto de los padres. Yo, perdonad, yo creo. Igual se les ha pasado, tal como dicen, es que es una situación nueva y todo lo que quieras. No sé, no sé. Así estamos, reinas. Yo no estoy feliz. No. No, nada de felicero, felicidad. La felicidad. ¿Me entendéis? Pues, venga. A ver. El arbolillo, uy, está muy fofito, pero... Está fofito, pero queda mono. Queda muy mono, eh. Ahora lo voy a cortar. métete aquí así yo creo que queda una monencia este árbol claro que nos queda todo esto ya lo sé y no se ha terminado porque me gustaría ponerle lentejuelas no sé si pegaditas o cosiditas lo suyo sería cosiditas no pero claro como vamos a usar la pistolilla de silicona o silicona fría si no tenéis silicona caliente está silicona fría no hay un problema para porque aquí esto se tiene que pegar de alguna manera no es cuestión de ponerlo hecho vale se tiene que pegar y entonces lo vamos a ver yo lo voy a pegar con pistolilla tengo no pero venga va que lo corto no hace falta dejar mucho queda claro que es no necesaria sólo para esconder esto es un lío patate y yo a ver así pues me voy a buscar las lentejuelitas y elegimos lentejuelitas y así me podéis poner en comentarios que lentejuelita os gusta más a ver pues tengo de colores variados y no sé si ponerla blanca o ponerla tengo algunas tornas soladas más bonicas ellas o no os lo podéis imaginar y creo que quedarán pues con un terminado hoy reinas ahora con un terminado precioso y así no será una así no será mañana lo diré ahora no sé lo que quería decir con no será hablo de lentejuelas ah que no será un árbol tan así pues sólo el arbolillo y ya está sabes que ya tendrá un acabadito y como hoy qué día es yo no sé ni el día en que vivo miércoles llevo todo el día diciendo miércoles 17 y hoy es miércoles 16 es que es así miércoles 17 miércoles 17 pues no miércoles 16 ala todavía le falta de rellenar pero hijas ya no quiero rellenar más me enfadado esto me gustaría que quedase menos así y más asa me voy a buscar las lentejuelitas y decidimos vale ahora vengui las tengo en una caja reinas a ver aparta las criaturas aquí lentejuelas me voy a buscar a ver tema verde yo creo que no sería lo suyo a ver blancas creo que tengo yo ahora estarán de todos los colores menos claruchis estas doraditas le podrían quedar muy monas que son doraditas tornasoladas y estas son las que usamos en la mariquita que son una monada y esta es un dorado más fuerte que lo mata mucho el árbol las lentejuelas normales plateadas ay igual eran estas las que usamos en el no me acuerdo ah pues creía que tenía de blanca mirar estas que tiene purpurinas oh que estreses con purpurinskis ah mira estas también tienes purpurinskis igual le ponemos las purpurinskis estas eh me gusta más esta ah bueno y esta es la sin purpurina yo creo que le voy a poner esta pero bueno esto ya como vamos iba a decir mañana dejadme ver que hora es 26 yo creo que si os viene bien le voy a poner esta que brilla un congo porque tiene purpurination ábrete así ábrete suelta quiero una de suelteta ves que monas así pues entre media de los así chimpún igual se le queda más aquí ay no sé me parece a mí que quedará bonito total me voy a cansar en 3 2 1 0 de colgar de poner lentejuelillas pero pueden quedar bonitas no sé para darle un toque de color digo yo eh ya me decís ahora estoy lentejo es que las he recuperado las recupere para la mariquita y digo ay que mona si no las hemos usado nunca en el canal no pues venga y ya está esto es uno pues venga esto aquí esto acá es que mono queda así queda un pollo mal porque esto no está levantado y esto tal pero ya os hacéis a la idea os hacéis a la idea que me ha quedado un árbol de navidad monismo me vengo a contestar comentarios venga con estas lentejuelillas que le vamos a cascar mañana porque a ver si mañana tengo todo esto hecho venga va vámonos vámonos no he seguido soy muy maja no he seguido con la de con lo de coser ahí con lo que os decía de la silico y eso porque me lo he quitado de la de coser esto de unir esto con esto primero quiero llevar al coche porque hoy igual tardan más en volver o hoy igual nos viene con un papelajo explicativo de la escuela o yo que sé pobre no sé seguimos viendo venga venga a contestar ya estoy aquí he parado ahí claro que vosotras no os habéis enterado iba a decir he tardado un poquito más porque he visto un mensaje de marta que ya le habían llegado la libretita bueno ya está también luego me dice y también me ha llegado lo demás también eso quiere decir también que está que le ha gustado no le he contestado eso no lo he visto no quería tardar mucho más ay qué emoción reina estoy muy contenta pues qué tontería pero no no qué tontería ni narices yo contenta con mi libretita a ver venga elisa cadena a dice estercita te felicito es tan hermoso en colombia podemos tenerlas las libretillas no lo he mirado porque creo que charlotte fue que nos dijo y la puedes poner en el youtube en la venta del youtube y no he tenido tiempo de mirármelo si la puedo poner en el youtube la puedes comprar a través de youtube si es que funciona pero ya os digo la tapa no hay ningún problema creo que se podría poner pero la las partes interiores no sé no lo sé en cuanto lo mire os lo digo yo es que claro enviaros los va a ser más cara salsa que los caracoles reinas que que la libretita sólo vale 9,60 igual el envío vale 20 me entendéis lo ponemos en dólares para que lo tengáis fresco más o menos dólar euro está a la par celia ballesteros dice te entiendo perfectamente una libreta nueva al igual que los libros nuevos dan muy buen rollo ay no te puedes imaginar celia dice y más si es con tu logo ay sí bueno con mi logo y con el esfuerzo del marido que se lo ha currado que es que no yo le dije haz y él hizo pobre hizo diferentes modelos diferentes versiones estuvimos hablando no sé qué y estás segura que lo quieres así es decir que se implicó ya os digo yo que se es más majo que las pelas marido más majo venga va que sigo Lourdes Valladolid dice lo que me gusta de ti es que tienes mil cosas en la cabeza y todo te sale muy fluido no fluido no pero si me sale algún desastre lo reímos y ya está y claro parece fluido pero no lo es no lo es y además como tengo tantas cosas en la cabeza perfecta perfecta no me sale ninguna pero es igual yo soy feliz como soy ya voy a intentar mejorar Lourdes Valladolid esto ya lo he dicho gracias Lourdes Celia Ballesteros dice principio de curso y libreta nueva ni planeado pues debería haber estado un poquillo mejor sí debería haber estado para inicios de septiembre y empezar porque la idea era empezar la academia ya con la libretita y decir bueno pues empezamos el segundo año de la academia con libretita nueva pero los primeros casi todo casi todo el curso está sin libretita menos los últimos cuatro o cinco vídeos que los grabé sábado y domingo igual son tres vídeos que si tenían libretita mi idea ya os digo nuestra idea era esto que para el primer curso de la academia que si es cierto que el primer curso de la academia sale el 15 de septiembre o sea cada 15 pero claro y las libretillas llegaron antes del 15 pero yo lo tengo que no me podía esperar imaginaos llegaron el día 12 no podía estarme mano sobre mano sin tejer porque me faltaba la libretita no 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 yo pero ahora sí para el 14 para el curso 14 libreta desde el principio hasta el final que ha pasado mira hablando dejadme que lo abra ves desde la escuela un aviso de la escuela buenos días ayer se confinó un grupo de segundo por un positivo que había entrado en contacto con el virus del covid antes de iniciarse el curso y el lunes asistió al centro ves 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 venga perdón hoy está hoy se está poniendo en marcha el protocolo de atención telemática del grupo confinado seguimos trabajando con normalidad siguiendo los protocolos siguiendo los protocolos previstos con distancias en el aula mascarillas gel desinfectante por cierto el niño se lo ha olvidado hoy hoy el peor día de olvidarse el gel desinfectante quien se lo ha obligado el niño le digo lo llevas todo si mami lo llevo todo claro como ayer estoy a el como como fue esto el jueves por la noche nos dice mami la cartera que llevaba el año pasado no me termina de gustar no se que nos la miramos y tenía unos rotos la parte de la mochila bien pero la parte del asa la parte que unía asa con mochila pues digo esto se te va a caer digo pero como puedes venga pues digo a ver que empiezas el cole el lunes viernes como puede ser que el jueves por la noche nos lo digas viernes cerrado todo porque era 11 de septiembre y aquí es la diada y está todo cerrado sábado y domingo ¿entendéis? a ver el no me negué a ir en sábado a comprar una mochila el último día del colegio pues te la compras online se la compró online y nos llegó precisamente ayer y le desinfecté el asunto como pude bueno la caja desinfectada yo desinfectada todo desinfectado y ayer noche se hizo el cambio de mochila lo llevas todo sí mami y sí mami un jamón mami cuando baja el marido dice oye ¿cuántos geles desinfectantes tiene el niño? uno dice pues está arriba no me cago un sabasto pensio es así es así es así pues hoy precisamente hoy se ha olvidado el gel desinfectante yo creo que le van a poner falta de material pues sí hay falta hay hay avisos y faltas por reiteración de que falta de material como se entera los profes y más hoy ya verás tú a ver seguimos trabajando con la máxima tranquilidad y confianza si un jamón perdonar pero esto que nos lo digan a las doce y diecisiete cuando hemos dejado a los niños con el corazón encogido a las ocho de la mañana nueve diez once doce ha estado cuatro horas que yo sigo estando igualmente encogida del corazón pero bueno al menos nos ha llegado que os había dicho que no había llegado nada pues ahora ha llegado ahora a las doce y diecisiete ay ya estoy yo ya está queréis que os diga voy a seguir ay principio del curso y libreta nueva ni planeado pues ya te digo Celia así van las cosas y así se los hemos contado dice ay Lourdes Valladolid te cuento que ya no puedo ver eh los comentarios y tutoriales que nos regalas reina mía estás muy liada de trabajo verdad ya nos lo dijiste un besazo mi 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 Mirta Vinatea dice creo que el tronquito con forma va a quedar más bonito pues sí porque ya es lo que estamos haciendo venga Montserrat Ruiz que hace un fuet entero of course yes Montse con fuet dice hola Esther Aguamiga que bonita la libreta pues sí gracias gracias y luego dice el tronco recto llegas tarde lo he elegido torcido pero tal como le dije ayer a Encarna haces punto por punto y tú ya lo tienes recto chimpun tararí y el último dice qué gracia cuando marchas aquí eres única me lo paso pipa contigo peton petonazos besazos a todas las aguamigas Montse de tu parte Montserrat de tu parte Gisela Guerrero dice hermoso mi arbolito muchas gracias Esther qué lindura muchas gracias a ti Gisela Montserrat Ruiz Hernández dice yo soy de Reus otra vez Montse eh dice ah pues ves que os hablé que tenía yo un amiguillo en Reus ya no me acuerdo ni cómo se llamaba pues es un amiguillo que hace como desde que terminamos FP que lo he visto tres veces en cenas y en estas cosas uuuh ya no me acuerdo cómo se llama reinas cómo es esto cómo es esto bueno esto que dice que es de Reus nacida pero que se casó y vive en Alcover ya lo sabíamos Amparo resérvame una ya tienes me voy a callar me voy a callar eh sí mañana hablamos creo que ya han venido a recogerla he oído que el marido abría puertas y cerrada puertas eh ay me voy a callar venga ya está Mari sí me voy a callar Mari Carmen Tamayo dice muy bonito como todo podría enseñarnos a hacer un duende muchas gracias mmm vale mmm sí tengo nomitos del año pasado si te sirven María pero Mari Carmen uy perdona he dicho María Tamayo Mari Carmen Tamayo ya te digo tengo los duendecillos del año pasado que son monísimos con unas barbas y que solo se le ve la naricilla y todo esto eh pero bueno está 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 en mi mente es que ahora tengo en mente otra cosa por hacer y no me ha llegado todavía lo que quiero pero bueno en cuanto llegue claro que reinas que esto le queda un telediario y medio mañana jueves eh mañana diré mañana jueves le ponemos las lentejuelas y lo dejamos requete finiquitado y el viernes tejemos el viernes charlamos juntas con el viernes en directo y el sábado tenemos que empezar tutorial nuevo a ver si me llega ya lo que quiero ah que no llega ah que no llega Monse Moreno dice hola Ester para mí me gusta más con forma pero usted es la jefa ay pues con forma con forma dice así que a mandar jajaja y tu libreta divina dice muchísimos ahí dice digo yo muchísimas gracias por cierto como ve el tema de los ovillos más económicos está chungo eh está chungo porque por un lado de España no hay manera de que sean económicos porque los fabricantes ya os lo dije los venden me los venden a mí comprando mucha cantidad al mismo precio que a vosotras y entonces yo no tiene sentido que que los venda porque los vais a comprar más baratos en el fabricante porque a mí me los venden al mismo precio no tiene es que no tiene ni ningún sentido y por otro lado cada vez que pido una muestra me llega una una caca una caca no si pido muestras caras me va a salir caro el producto y si pido muestras baratas todo lo que es barato por dios por mucho que te digan que es algodón 100% un jamón 100% ya os digo que yo que va a ser eso algodón y encontré los de la mundial pero no me acuerdo a cuando salían salían a menos de 3 euros el el de 50 gramos que es más o menos lo que ya tenemos que es es que no me acuerdo el de la mundial porque nosotros tenemos 100 gramos 6 euros pues 50 gramos la mitad son 3 euros salía ay no tengo que volver a repasarlo pero me concentraba en la libreta estos días bueno estos días estos meses venga va que voy a mirármelo voy a mirármelo Monse pero me quedé después del tercero y además claro cuando compras una muestra te sale un pico eh las primeras muestras me salían por 75 euros y me llegaban dos ovillos y por qué porque son envíos internacionales y dicen envío gratis pero que hoy la muestra 75 te cobran el envío te cobran el una barbaridad y claro las otras no las otras han sido más baratas entre los 50 y los 30 pero aún así dices jolines que yo te pido muestras y ¿me entiendes? pues sí venga alejandra alejandra mi reina dice que bonito buenas tardes estercita uy espera un momento me he liado hola alejandra que pasa dice que me tengo que mover el trastecillo este no lo veis pero dice levántate de la silla pues ahora no quiero que bonita la libreta me encanta muchísimas gracias alejandra maría que nos hace un fuet iba a hacer un fuet largo pero no un fuet dice es normal los nervios de primer día del instituto los pobres ya les hacía falta algo de normalidad dentro de lo que se pueda ayer estuvimos hablando con el marido y con el niño los tres que fue el marido yo el marido o el niño creo que fue el niño o el marido no me acuerdo uno de los dos preguntó ¿dónde creéis que estaremos en tres semanas al respecto del instituto? y los tres llegamos a la misma conclusión que las clases volverían a ser online y pero que se le ocurrirían más bueno esto a ver si en un día que llevamos de instituto perdón llevamos el lunes llevamos el martes y hoy es miércoles y hoy ya tenemos una clase confinada que es que os diga los chavales de instituto se pueden quedar solos en casa tranquilamente perdonad que os diga perdonad que os diga si es que venga va que sigo ay olín que nos ha vuelto a dejar solas entre vosotras os habláis me encanta pues si amalia y olín os deje solas y hoy os he dejado solas otra vez pero no se nota tanto cuando solo son las manos que se nota mucho más cuando hago y me voy mutis por el foro venga mariamalia dice en su tercer fuet dice ay ay las bolsas son preciosas yo la mía la tengo guardada que bonita que es dice hablando de los hidrogel a mí me gusta el spray y yo compro un hidrogel que es líquido y es muy cómodo y nada pegajoso además con los días se me antojaba el spray se me antojaba no atoraba será un no me gusta no se me atoraba el spray pues se secaba un poco el gel bueno yo ya os he contado mi aventura con un gel de chufi chufi en el gota que la gota se la llevó la pared porque dice shuu con la mano aquí no con no con la mano así sino así y el spray y el chufi hizo fla porque estaba medio embozado pues lo mismo o sea que no hace falta que me que compre chufi chufis no o si de spray pues mira ves es bueno saberlo muchas gracias maria maria el eje gallo dice gracias lo amé ay que bonito muchas gracias jorge hola jorge hacía días que no hablábamos eh en el muñeco dieciséis jorge va por el reno dieciséis vale dice muy hermoso está quedando mi renito mil gracias le dice oreja corta y muy bonito ves el jorge hacemos sus modificaciones luego dice sí perfecto en el diecisiete o sea ya ha hecho el dieciséis y hace el diecisiete sí perfecto saludos siempre ahí eh siempre saludos siempre ahí voy con la culminación sí es ahí luego dice sí es la gurú del amigurumi soy oh que maja es esta chica siempre eh que sí venga jorge en el dieciocho ya lo tienes collabay por aquí dice cuello cuello abajo ya lo tienes ya casi finiquitado dice qué belleza me está quedando y luego se ríe dice siga hablando que lo más divertido uno mira el vídeo y pues ya pasa de trabajar jaja por eso también voy atrasado bendiciones jajaja ánimo jorge va que tú puedes escucharme y tejer y si no toma apuntes y luego tejes un besazo jorge y luego llegue al diecinueve a un paso de terminar bendiciones muy bien jorge y en el 20 dice muy linda gracias maestras maestra otra para la colección si en algún momento cambio el g ah dice sí en algún momento cambio el g ahora es una rena terminó siendo una rena jaja pero preciosa muchas gracias y felicidades y bendiciones un besazo jorge me río mucho con tus comentarios y además como van así como encadenados cuando se pone jorge ta 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 que se pone no se hace pues mira y va por el dieciséis y luego dieciséis diecisiete diecisiete diecinueve veinte cinco vídeos que se miró de corrillo cinco horas jajajajajajaja muy bien jorge el irazusta que nos haces un fuet uuuuuh estáis que os salís jorge no ha hecho un fuet jorge ha hecho ya vamos la ristra de los chorizos enterita toda toda venga el y que nos cuentas en el 19 Eli y Jorge vais así así, eh, dice alguna que otra vez si me ha pasado lo mismo que a ti con alguna compra de Amazon, aquí dice, en esos casos me he puesto en contacto con el vendedor y le he dicho que ya lo recibí no sé si es Amazon que no lo actualiza o algunos mensajeros que no avisan pues sí, sí, finalmente yo le dije y al día siguiente ya estaba actualizado, sí, sí esa compra se había quedado como pendiente de recibir qué curioso, venga Eli dice, me encanta esa taza del buhito, ay, os gustó mucho, oye, pues ya le voy a decir a la cuñada nos regaló tres una para cada uno y las vamos alternando, alternando, la mía me parece que era rosado liloso, la de la del niño creo que era la verde y la del marido la azul, eran el mismo buhito, pero con diferentes colores pero es igual la primera que cogí calla que dice seguro que con algún complemento, eh, la leche no me seas mala que es una maja pues complemento alegría pues es un fuet largo un fuet larguísimo Eli venga va, que seguimos dice, ja, ja con los trabalenguas como me he reído sois muy malas ese no me va a salir el ese de México esa palabra tan larga a mí no me va a salir no me va a salir en la vida lo leí muy lentamente pero luego no lo supe repetir uish yo canciones de fiestas de pueblo todas en vasco que me sé a mí también me pasa si quieres empiezo a cantar yo soy muy de sopa de claro en vasco no, eh me pasa en catalán sopa de cabresa ula xambusto ¿quién más escuchábamos? Ngayangai el marido escuchaba esos de rock duro Sang Trait evidentemente a Sau ya lo he dicho ¿verdad? mi cuñada enamoradísima de Sau os dije que mi marido bueno, claro Sau Sau ha llegado a todas vosotras Sau su canción insignia seguro que ha llegado a todas vosotras porque la ha cantado Shakira su canción insignia es Boche per tu y primero la tradujo no me acuerdo cómo se llamaba Luz Casal primero la tradujo Luz Casal y la llamó Es por ti y es muy bonita Es por ti que ay no ahora Boche per tu la canto un poquito que es muy bonita en la terra humida se ha caído el arbolito esto no lo escribe en la tierra mojada en la tierra humida escribo nene estic boch per tu ay bueno, reinas en la tierra mojada escribo niña estoy loco por ti servil senil loco y acabado es loco por ti ¿cómo te puedo amar si lejos de mí tú estás? servil y acabado es que dudo si dice servil bueno, es igual o senil y acabado loco por ti dice un montón de cosas bonitas es muy bonita la canción pues sau pero bueno luego sau tiene otras canciones pues como más más distintas más distintas era la época que todavía el servicio militar era obligatorio y hay y hay canciones al respecto de los dos cantantes tuvieron que hacer la mili y hay una canción que dice yo no voy a hacer soldad yo no quiero ir a hacer de soldado y está muy chula sí y bueno hay muchas hay muchas y no digáis mai aún mai esta esta no la canto venga va que sigo dice había un grupo que versionaba canciones de Queen y los Beatles y grupos varios pero en euskera que divertido ves de grupos de versiones nosotros estuvimos súper enganchados a hay un grupo gallego que decía camariñas camariñas tú me estás camariñando esto Rosy y algunas de vosotras gallegas lo conoceréis ese grupo pues es un grupo de ese grupo versionaba canciones antiguas gallegas y le ponía un poillo más como de de modernía de modernete pero era era muy celta muy celta ya no me acuerdo cómo se llamaban pues fuimos a un par de conciertos suyos que nos encantaron y los tíos nos hablaban en gallego y estábamos aquí en la ciudad es que vinieron aquí una vez vinieron aquí y otra igual fuimos a Barcelona no me acuerdo pero nos gustó mucho y estuvimos muy enganchados a estos ahora solo me sale la de las camariñas 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 nos gustaba mucho a los dos seaba muy celta muy de saltar muy nos gustaba ves que cosas venga va dice ha quedado chulísima es una señora rena sí dice has salido una renita me gusta mucho pues gracias y luego dice Eli este fin de semana pasado fui al Lidl y hay más cremitas veganas no me lo digas esto porque yo voy al Aldi y en frente del Aldi está el Lidl pero digo venga va primero compro en el Aldi y luego en un momentito me voy al Lidl pero el Lidl hija está así está así está a tope en el Aldi pues ir tranquilamente pues un poquillo más caro y en la hora la gente dice ya que he venido hasta el polígono me voy al barato pero yo yo soy de Aldi hija soy de Aldi pues me iré a pegar un vistazo Francisco Luna Augusto nos dice hola sé que la mayoría de los que de los que ven tus vídeos son mujeres pero a ver cuando te acuerdas de saludar a los pocos hombres que estamos en el grupo claro que sí hombre dice Francisco Luna desde Andújar Jaén un saludo y a seguir cariño claro que sí pero si estoy con Jorge que no quepo en la piel y le he dicho muchas veces a Jorge que dentro del todas estáis vosotros pero hijo no voy a hacer yo tengo dos que yo sepa sois dos no sois tres creo que era Dani que se llamaba Dani Jorge y ahora tú Francisco pero de los sois tres contra veinticuatro mil por lo tanto que estoy diciendo pues estoy diciendo todas pero que sepas que tú formas parte de nuestras todas de nuestras aguamigas de nuestras eh que sí así me gusta María María te dice además María María te contesta dice Francisco tienes toda la razón a mí particularmente me encanta que los hombres se unan al tejido que se acabe el mito de que solo es de mujeres un saludo paisano yo soy de Málaga ay que bonita que es mi María María pues sí pues sí mira que lo he intentado yo con mis dos hombres de casa pero no hay manera el marido dice yo no tengo tiempo para aprender estas cosas es más tengo otras prioridades para decirlo más claro no me interesa y el niño lo intentó pero lo intentó quizá demasiado joven y entonces no le funcionó con la buena profesora que tienen que soy yo pues es mentira que no los haya tirado hacia mí bueno le digo pero el marido no para de decirme esto lo tienes que vender le digo pues a mí me cuesta yo voy lenta yo sí que este lo diseño y tú lo tejes oye para que veas lo que cuesta hacer una pieza es que no hay manera y yo no 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 arreando un besazo Francisco aquí en la mejilla remociones perdona Francisco venga dice Lenny nos dice Lenny hola Shakira Lenny of course que yes solo faltaría luego que nos dice hola hola corazones corazones hola corazones Shakira vuelve corazón corazón Shakira Lenny y dos respuestas Shakira Lenny y sus monigotes of course que yes que más nos dice Lenny nos dice cuatro arbolitos navideños y cinco respuestas arbolito arbolito Shakira vuelve Shakira youtube los monigotes Shakira Lenny reina mía nos queda claro le gusta Shakira y le gusto yo somos iguales somos iguales es que sí luego se ríe como una loca sin parar jajajajajaja y luego tenemos a María Amalia of course que yes dice hola reina buenas tardes me encanta el color del tronco es el ladrillo dice estoy deseando ver como rellenas el cubito y si le vas a poner algún peso al cubo ah ah pues no lo había calculado yo esto pues igual sí le podemos poner una piedrecita así chimpón voy a salir a la calle voy a coger unas piedricitas sí pues si es toda la razón oh no había caído no había caído yo en eso vale pues ha apuntado ahora cuando salga antes de para buscar al niño voy a bueno cuando vuelva mejor no no hace falta ponerme la piedra en el coche unas piedrecillas de de estas sí pues me he pensado María 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 dice más cosas de qué bonita la muñeca me encanta a mí también cariñito mío muy bonita ella aquí está conmigo gracias Montserrat Ruiz dice hola Esther estoy uy he leído mal hola Esther cada día estoy más contenta de haberte conocido cómo es esa frase qué contenta estoy de haberme conocido muchísimas gracias Montserrat dice me gusta mucho cómo lo explicas todo si es que sé tengo un arte calla ahora viene María Amalia que se muerde la risa dice ja 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 qué arte la estrés fea oh que se lo explique al marido no lo entendió dice qué dice y yo vuelve a escuchar a la tercera vez le dice pues si dice la estrés fea que no lo escuchas y decimos no oh desaborío es un desaborío dice Eli dice relax reina no sé si echaste un vistazo a la de Goodgills no ha empezado el cole y ahora no no vemos tanta tele vemos además coincidimos para la comida y para la cena porque el marido también hace un horario así un poquito más parecido al nuestro a ver si porque normalmente la cena cenamos el niño y yo porque el marido todavía está abajo pero últimamente el marido por ejemplo hoy a las ocho y media ya está ocho y media he llegado yo pues nueve menos cuarto ya estaba abajo no puede ser que desde las nueve de la mañana hasta las once doce de la noche esté trabajando y solo paré para comer no sube a las antes de las diez a las nueve y pico como yo antes de las diez ayer en las diez menos cuarto que le dije y además claro ayer le dijo el niño me ha enviado este audio y dice venga que subimos los dos y ayer pues cenamos todos y cuando cenamos pues estamos mirando el castle ahora hemos vuelto a empezar castle ya os digo son series recurrentes como teníamos dos cosas en la cabeza pues que sonara castle que sonara castle pues godgills todavía no no nos hemos puesto dice pero yo diría que es para versele al marido y tú sin el peque lo tendremos en cuenta aunque con el niño vemos vemos cosas durillas durillas al respecto de violencia durillas al respecto de sexo durillas no nos avergonzamos somos así mirta vinatea dice está preciosa la muñeca súper linda y los colores muy bris que te caes si te cojo así mujer así y los colores muy vibrantes uy que difícil de decir muchas gracias mirta te voy a poner un corazón monserrat ruiz hernández dice una niña muy bonita pero para mí sí que se parecen bueno pues para el marido no que queréis que os diga no dolores jiménez dice me gusta mucho y todas las aguamigas ya a ver este uy 34 minutos por eso ya digo tonterías a ver dolores jiménez ha dicho me gusta mucho y todas los amigurumis que tienes un beso para todas esto si hago amigas no ay que líos venga leo a celia que tiene dos mensajes y ya paro porque llevamos 34 minutos me he despistado feria ballesteros dice como se pasa youtube 7 parones para anuncios de más de 2 minutos así no hay quien pueda seguir el hilo cuando lleves 30 segundos tú miras abajo vale cuando empieza el vídeo te dice el anuncio se termina en tanto tiempo tú miras y si pone pues en un minuto 50 cuando te dice que queda un minuto 20 tú ya puedes saltar el anuncio a partir de 30 segundos yo ya cobro jajaja yo tengo que decir todo no hace falta que os traguéis un anuncio que hay gente que hace anuncios de 7 u 8 minutos 7 u 8 minutos vídeos enteros yo he visto un anuncio del patrick win que es un señor que hace gracia de ver pues está muy es un señor nórdico todo rubio ojos azules vive en barcelona y tiene la tez un pollo morenita cachita es el colega está bien si habla de marketing y estas cosas vale y y un anuncio de 20 minutos dice a ver este no tienes por qué verlo si lo quieres ver lo no si lo quieres ver era su vídeo normal pero que saltaba como anuncio y dices va a tomar por saco no 20 minutos no y de esto algunas veces pasa que quieren promocionar algún cantante y entonces te ponen toda una canción de 3-4 minutos no os lo traguéis todo a partir de los 30 segundos podéis parar es verdad es verdad que lo sepáis dice la muñeca tiene cara de Ana Rosa ay Dios mío Ana Rosa yo le había puesto María Rosa pero bueno Ana Rosa ahora ahora me has dejado desencajada Celia Ana Rosa me lo pienso ahora me había acostumbrado a María Rosa Ana Rosa Ana María Rosa María Ana Rosa Ana Rosa María uy no no uy ya paro ya paro que desvarío Reinas 37 minutos ahuecando el ala hasta luego vaya a ser otro día disfrutad una barbaridad uy ¿has visto? ¿has visto? ya sale la poetesa disfruta una barbaridad nos vemos mañana nica hasta luego disfrutad ¡Gracias! ¡Gracias!